Los 5 muebles lavadoras exteriores más eficientes y modernos. Estoy encantada con la base lavadora Nuxx. Me ha resultado muy útil ya que tiene 8 pies y 4 ruedas para poder moverla sin esfuerzo y con mucha seguridad. Además, puedo ajustarla a diferentes alturas, lo que es genial para adaptarla a diferentes electrodomésticos en mi hogar, desde la lavadora hasta el frigorífico. La función antideslizante y amortiguadora es perfecta para evitar vibraciones y ruidos molestos en mi lavadora. Sin duda, recomiendo esta base a todas las personas que busquen una solución práctica y cómoda para sus electrodomésticos. Compré el armario Terry, Gline 68 y estoy muy satisfecho con mi compra. Es perfecto para mi pequeño dormitorio, y la medida de 68 por 37,5 por 85 cm me permitió aprovechar cada espacio. Además, cuenta con un estante interno que me permite organizar mis pertenencias de forma eficiente. Las puertas son fáciles de abrir y cerrar, y el diseño minimalista combina perfectamente con mi decoración. La calidad del producto es impresionante, y estoy seguro que me durará mucho tiempo. Recomiendo este armario a cualquiera que busque una opción económica y eficiente para su dormitorio. Me pareció increíble la facilidad con la que instalé el Trioplast Armario Box para mi lavadora secadora exterior de 68 cm. El mueble cubre camadora de resina es muy resistente y se ajusta perfectamente a mi electrodoméstico. Además de protegerlo de la intemperie, su diseño moderno y discreto, le aporta un toque elegante a mi terraza. Tener un espacio de almacenamiento extra siempre es bienvenido, y este accesorio me ha ayudado a mantener mis productos de limpieza organizados. Definitivamente recomiendo este producto a todos los que deseen mejorar su experiencia con la lavadora secadora exteriores. Recientemente he adquirido el Buicualia Armario Multiusos y estoy encantado con este producto. Su diseño compacto y funcional es perfecto para mi baño pequeño, y sus ruedas me permiten moverlo con facilidad para limpiar debajo. La puerta es resistente y se cierra bien, protegiendo los objetos que almaceno. La calidad del producto es evidente, y estoy seguro que voy a disfrutar de su uso por muchos años. Recomendaría este armario altamente a cualquiera que busque una solución de almacenamiento elegante y duradera. Estoy muy contenta con mi casaria mueble alto para lavadora. Me encantó su diseño y la versatilidad de sus estantes. Puedo organizar todos mis productos de limpieza, y tenerlos al alcance de la mano mientras uso la lavadora. Además, el espacio adicional en la parte superior me permitió guardar mis toallas de baño sin que ocupen espacio innecesario en el armario principal. El mueble es resistente y la instalación fue muy fácil. Definitivamente recomendaría este armario a cualquiera que busque una solución práctica y estética para el baño. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.